Estamos en este batiburrillo y como les dije al comienzo del programa, pues ya tenemos en nuestros estudios al portavoz y secretario local de Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, don Alejandro Marichal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver, don Alejandro, muchas, bueno, varios temas que queríamos tratar con usted y hoy también recibíamos un comunicado por parte de Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana que precisamente habla de esas alegaciones que creo que la última vez que estuvimos aquí ya nos adelantaba a usted de que iban a presentar alegaciones pues a los presupuestos del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hablan ustedes en este comunicado de 3.330.000 euros para la promoción pública de vivienda y también hablan de crear un IBI social dotándolo con más de 1,5 millones de euros para auxiliar a las familias, crear ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas y pymes, entre otras cuestiones. Bueno, pues como ya adelantamos en la sesión plenaria en aquel entonces cuando se aprobó inicialmente los presupuestos municipales del Ayuntamiento de San Bartolomé, por lo que le advertimos al grupo de gobierno que estos presupuestos que han aumentado en más de 18 millones de euros, sin embargo, no contemplaban medidas concretas para las familias que peor lo han pasado en San Bartolomé de Tirajana, tampoco contemplaban nada para la vivienda, para la promoción pública de vivienda, ayudas tampoco para las ONG y en eso han consentido básicamente nuestras alegaciones. Por un lado, hemos propuesto 3.300.000 euros para la promoción pública de vivienda, como usted sabe, antes de salir nosotros del gobierno llegamos a la Consejería de Vivienda y teníamos dos anteproyectos para la promoción pública de viviendas tanto en el tablero como en el pajar y sin embargo, sorprendentemente, este grupo de gobierno no ha contemplado ni un céntimo de euro para la promoción pública de vivienda y por esa razón en las alegaciones hemos propuesto 3.300.000 euros para la primera fase de esas viviendas que habría que hacer tanto en el tablero como en el pajar. Por otro lado está el IBI social, no solamente hay que dotar económicamente para las ayudas de emergencia que es para las personas que peor lo están pasando en nuestro municipio, sino también para el resto de familias trabajadoras de San Bartolomé de Tirajana que como todos sabemos hay una carga impositiva bastante alta a través del IBI y la mejor manera, y es lo que le estamos proponiendo en estas alegaciones al grupo de gobierno es crear la figura del IBI social, una manera de ayudar a todas aquellas familias que peor lo han pasado en la crisis sanitaria y que haya conllevado una crisis económica pues intentar rebajar la presión fiscal y de esa manera pues con un millón de euros dotar o ayudar a todas esas familias que tienen que pagar sus impuestos pues no tengan que pagar lo que a día de hoy tienen que asumir. Por otro lado... ¿A las empresas? Está previsto, también hacemos una propuesta de unos casi 600.000 euros para los autónomos y para las pequeñas y medianas empresas que es otro de los grandes damnificados de esta crisis sanitaria no solamente en nuestras familias sino también el tejido productivo que hay en San Bartolomé de Tirajana y como ustedes saben en estos tres años de legislatura pues el gobierno municipal y especialmente el área de economía y hacienda pues no ha propuesto nada de manera concreta para nuestros autónomos y nuestras pymes y por esa razón también aprovechando ahora que estos presupuestos pues aumentan en 18 millones de euros pues destinar una partida específica para nuestros autónomos y nuestras pymes y que les sirva de estímulo, de impulso pues para intentar paliar los efectos como decía anteriormente de esta crisis económica. ¿Por qué no la han sacado adelante antes Alejandro? Y le pregunto porque usted estaba dentro del grupo de gobierno precisamente en más de una ocasión no sé si con usted porque no era el consejal delegado de esas áreas pero recuerdo haberlo hablado hasta con la propia alcaldesa y preguntarle esto ¿no? ¿Por qué no habían sacado? Es el único municipio que no ha sacado ningún tipo de ayuda precisamente para el pequeño y mediano empresario porque en el sureste Santa Lucía, Ingenio, Mogán Mogán también hace unos meses sacó una partida presupuestaria para ese autónomo pequeño y mediano empresario ¿Qué ha pasado en San Bartolomé? Bueno, anteriormente como estábamos en el gobierno el concejal de Economía y Hacienda que como todos sabemos era del Partido Socialista bueno, era del Partido Socialista pues las razones que nos alegaba y yo creo que eran lógicas teníamos unos presupuestos prorrogados y no había partida presupuestaria suficiente para crear una partida de ayuda para los autónomos y pequeñas y medianas empresas pero ahora ya que se ha aprobado este presupuesto como todos sabemos se han suspendido las reglas del techo financiero, del techo de gasto y eso ha provocado que pueda incrementar el presupuesto lo que no entendemos que ahora cuando cabe la posibilidad de incrementar los presupuestos como decía, en más de 18 millones de euros pues ahora no entendemos que no se doten ni siquiera una partida mínima para nuestros autónomos y nuestras pymes entonces ahora sí que no se justifica de ninguna de las maneras que no haya una ayuda específica para nuestros autónomos y nuestras pymes por otro lado está dentro del área de vivienda más allá de esa promoción pública de vivienda hacemos una propuesta concreta y es una partida de unos 160.000 euros para que se encarguen estudios o proyectos para seguir en la línea que marcamos cuando estábamos nosotros en el gobierno que es la solicitud de los ARRU las ayudas para rehabilitar el parque de viviendas existentes como todos sabemos durante esta etapa en el gobierno conseguimos pues más de 4 millones de euros a través de Europa, gobierno de España gobierno de Canarias, Cabildo y nosotros ayuntamientos para las urbanizaciones de la llave el grupo IFA y Santa Águeda en el Pajar pero hay que seguir con esa línea y para seguir con esa línea hay que estar encargando proyectos y solicitar nuevamente esas subvenciones para más urbanizaciones del municipio y tampoco se ha contemplado nada al respecto ¿O dejó usted algún proyecto preparado para esos fondos europeos? Digo, por si vienen ahora y nos traen algún proyecto para los fondos europeos ¿Dejó algo desde sus áreas? Bueno, nosotros desde los fondos europeos se ocupaba también el concejal de Economía y Hacienda pero sí es verdad que creamos una comisión con la Cámara de Comercio para trabajar en una serie de proyectos que ahora teóricamente tiene que seguir adelante el concejal que lo llevaba en aquel entonces y este grupo de gobierno ahora para, como usted muy bien dice pues todas esas ayudas de esos fondos europeos Next Generation que supuestamente iban a llegar a España pues tener proyectos lo más importante de la gestión pública es trabajar con mucha antelación y hasta la fecha lamentablemente este grupo de gobierno pues no está trabajando con esa antelación y ni siquiera, insisto pues ha sido capaz de contemplar una partida para seguir encargando proyectos y hablo de manera concreta para la rehabilitación del parque de vivienda existente En el municipio Hombre, también independientemente de que es verdad que hay muchas urbanizaciones en el municipio que necesitan toda esa rehabilitación integral también hace falta construcción de vivienda nueva una oferta de vivienda pública en San Bartolomé de Tirajana y aprovechando un poquito también la coyuntura que se ofrecía por parte del gobierno autonómico de ese plan 2030 Efectivamente, bueno ese plan no ha llegado todavía a ejecutarse ese plan del gobierno de Canarias aún así durante nuestra etapa en el gobierno conseguimos cambiar el uso de ciertas parcelas una en Juan Grande otra en el Castillo Romeral y otra en San Fernando y esos suelos serían para hacer viviendas sociales pero por otro lado también habían suelos disponibles que también hicimos una modificación en el planamiento tanto en el Pajar como en el Tablero y esos serían estas dos solares en el Pajar y en el Tablero serían para viviendas de protección oficial no para viviendas sociales dejamos los anteproyectos realizados y como les decía no entendemos por qué este grupo de gobierno que va presumiendo que son los presupuestos más progresistas y más sociales desde la historia de San Bartolomé pues no contempla ni un céntimo de euro para la promoción pública de vivienda ni para la rehabilitación del parque de vivienda existente pero que si seguimos ahondando y ahí van nuestras propuestas tampoco se ha contemplado nada para los clubes deportivos ninguna subvención para los clubes deportivos y por esa razón hemos propuesto también una inversión de trescientos setenta y cinco mil euros en materia de subvenciones para los clubes deportivos tampoco se ha contemplado nada para las ONG y hemos propuesto en ese caso ciento ochenta mil euros para todas las ONG que trabajan o operan en nuestro municipio y treinta y cinco mil euros para asociaciones profesionales o de interés social que tenemos en San Bartolomé de Tirajana porque además existe un plan estratégico de subvenciones que establece la obligatoriedad de dotarles económicamente tanto a las ONG como a los clubes deportivos como a las asociaciones profesionales y sin embargo en estos presupuestos que han aumentado en más de dieciocho millones de euros pues tampoco se ha contemplado nada al respecto entonces otra de las propuestas que hemos hecho en estas alegaciones que esperemos que ahora el grupo de gobierno pues las estime porque yo creo que lo que estamos proponiendo es viable porque lo hemos hecho evidentemente con esos 91 millones de euros que tiene el presupuesto el Ayuntamiento de San Bartolomé y esperemos ahora que en el pleno donde se vaya a tratar este asunto pues se estimen estas alegaciones Bueno, ya estas alegaciones están presentadas por el grupo político suyo ¿no? Además hablan también de el balance en los incrementos de los salarios irregulares hablan ustedes aquí en este comunicado que advierte que este balance económico realizado por el gobierno municipal cuenta con errores de tramitación como son las subidas salariales o pagos presuntamente delictivos a ciertos funcionarios explíqueme esto porque aunque creo que ya me lo ha explicado justo después del último pleno pero vuelva a recordarnos por favor dígame Bueno, yo antes de entrar en esa cuestión si me gustaría adelantar otra de las propuestas o alegaciones que hemos presentado que está relacionada con materia de educación hemos triplicado lo previsto para la mejora de todos nuestros colegios que hay en San Bartolomé de Tirajana mejora de las instalaciones me refiero para que se haga una idea del oyente todavía en San Bartolomé de Tirajana hay colegios que tienen planchas de buralita en sus instalaciones y este grupo de gobierno solamente contempla o contemplaba 320.000 euros en esta partida nosotros hemos propuesto duplicarlo 700.000 euros en materia de mejora de las infraestructuras de nuestros colegios en San Bartolomé de Tirajana y por otro lado las becas posobligatorias o las becas para nuestros jóvenes que insisto más de 18 millones de euros de aumento presupuestario dedican por ejemplo 600.000 euros a propaganda y publicidad pero únicamente destinaron 60.000 euros para las becas a nuestros jóvenes entonces lo que hemos propuesto igualmente es pues más de 300.000 euros para dotar a esta partida las becas para nuestros jóvenes que sirvan de estímulo y de incentivo como decía anteriormente pues para que nuestros jóvenes puedan tener ayudas económicas y sirva de estímulo a todos aquellos jóvenes que quieren estudiar en San Bartolomé que insisto se estaban jactando de que eran los presupuestos más sociales y yo creo que por lo que estoy explicando creo que resulta evidente que para nada ha sido así que no han contemplado ni a nuestras familias ni a nuestros autónomos y a nuestras pymes ni tampoco a nuestros jóvenes y en ese sentido van nuestras alegaciones no me ha contestado a esa pregunta respecto precisamente a esos salarios irregulares ya esto usted lo ponía de manifiesto en el plano ¿qué ha pasado? ¿no se ha corregido? bueno primero en el capítulo 1 que es otra de las alegaciones que presentamos la ley de presupuestos generales del estado establece una serie de límites de subidas salariales de la masa salarial el máximo que permitía la ley es un 4,90% y este grupo de gobierno lo sube un 5,31% supera en un 0,70% aproximadamente lo que establece la ley la ley de presupuestos general del estado para el año 2022 por tanto es una cuestión que lo advertimos en la sesión plenaria y lo hemos advertido ahora por escrito en las alegaciones porque si incumplen lo que establece la ley de presupuestos generales del estado pues podrían estar incurriendo una nulidad de los presupuestos y por tanto sería peor el remedio que la enfermedad entonces lo estamos advirtiendo en estas alegaciones esperemos que rectifiquen ese incremento de la masa salarial más de lo previsto por la ley y después está lo que usted apuntaba que eran los salarios o los complementos específicos que solamente se lo incrementan a cuatro puestos de trabajo al comisario al secretario a la interventora y al tesorero hace un incremento de 25.000 euros por cada trabajador es decir de 100.000 euros un incremento salarial y no sé si usted lo recuerda pero ya hace bastante tiempo con el grupo de gobierno anterior con el Partido Popular Agrupación de Vecinos se actuó de la misma manera se incrementó el salario de ciertos funcionarios de la misma manera vía presupuesto y hubo cuatro sentencias que declararon nulo esa forma de proceder esa forma de incrementar los salarios porque así no lo establece la ley no se puede hacer vía presupuesto sino se tiene que hacer un procedimiento específico para incrementar los salarios primero negociarlo con los sindicatos modificar la relación de puestos de trabajo y tener informes jurídicos del área de recursos humanos e informes económicos del área de intervención pero no pues por la puerta de atrás incrementar a través de la aprobación del presupuesto pues en 100.000 euros los salarios de ciertos trabajadores y esto es lo que le advertía al Partido Socialista Nueva Canaria que cuando uno toma decisiones a sabienda de que son incorrectas porque ya hay cuatro sentencias que dicen que es nulo pues entonces ya no estamos hablando de un error administrativo estamos hablando de hechos que podrían ser susceptibles de un delito penal y por eso en estas alegaciones y como usted muy bien apuntaba cuando las leía estamos advirtiendo que ya no estamos hablando de errores administrativos sino estamos hablando pues de decisiones que podrían tener consecuencias en el ámbito penal cuando uno toma decisiones a sabienda de que están mal tomadas de que no es la manera correcta de hacerlo pues eso tiene un recorrido en el ámbito penal que esperemos que estimen nuestras alegaciones y rectifiquen esos incrementos salariales que han hecho de manera ilegal nosotros le preguntábamos a consejales sinceramente ahora no le puedo decir a quién fue porque usted sabe que pasan por aquí y no recuerdo bien pero sí recuerdo la respuesta y nos hablaban de que hasta que no fueran esas sentencias en firme de alguna manera lo tenían que seguir presupuestando esas sentencias son tan infirmes que cuando fui consejal de recursos humanos decreté que dejaran de percibir esos salarios porque las sentencias eran firmes y además lo que ha dicho cierto miembro del grupo de gobierno es que como no se ha abonado de manera efectiva lo que han presupuestado ahora pues no hay ningún problema si lo hay ¿sí? por supuesto porque en el ámbito penal hay dos delitos uno la prevaricación tomar decisiones a sabienda que es incorrecto y eso lo votaron el Partido Socialista de Nueva Canarias en el Pleno y otra cosa es que se ejecute que además se pague y eso tiene otro nombre que es malversación de fondos públicos entonces estamos hablando de dos delitos diferentes o de dos presuntos delitos diferentes porque no solamente tiene que ejecutarse eso sería otro delito pero si ya lo incluye en el presupuesto y lo vota a sabienda de que no se puede hacer así eso en sí mismo también es un delito entonces no queremos judicializar la vida política de San Bartolomé de Tirajana pero tendrán que entender los oyentes que nuestra labor ahora es la de fiscalizar a este grupo de gobierno y no vamos a consentir que se tomen decisiones omitiendo flagrantemente los procedimientos haciendo incrementos salariales solamente a ciertos funcionarios de manera incorrecta e insisto cuando existen cuatro sentencias que en su momento se la impugnaron al Partido Popular la agrupación de vecinos los sindicatos del ayuntamiento y esa sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia vinieron todas a confirmar que era nulo la forma de incrementar los salarios a esos ciertos funcionarios ¿y esos decretos al final se le siguió pagando a esta gente mientras usted estaba dentro del grupo de gobierno? no, mientras yo estuve en el grupo de gobierno cuando me llegó la sentencia decreté en ese caso ejecuté la sentencia vio un decreto y no solamente se decretó o se ordenó que dejaran de percibir esos complementos sino además que tenían que abonar con carácter retroactivo lo que habían cobrado indebidamente este grupo de gobierno pues tendrá que explicar ahora por qué está actuando de esta manera y sigue haciendo lo mismo que le criticaban al Partido Popular a la agrupación de vecinos en su momento y es obrar de manera ilegal saltándose totalmente los procedimientos establecidos al efecto recordamos que estamos hablando pues con el portavoz de coalición canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana don Alejandro Marichal don Alejandro como le he dicho pues es verdad que nosotros hemos hablado de los presupuestos hoy recibíamos este comunicado ya con las alegaciones definitivas presentadas ante el ayuntamiento por parte de su grupo político pero cuando usted hablaba de presupuestos antisociales y por parte del gobierno nos dicen que no que son los más sociales que ha tenido en la historia este municipio hablábamos con la alcaldesa y le lanzábamos esta pregunta ¿no? bueno lo que usted nos había comunicado desde su grupo político respecto a los antisociales que eran estos presupuestos y ella nos decía que en realidad que con este tipo de afirmaciones que se hacían desde la oposición pues prácticamente eran para manchar la imagen de San Bartolomé de Tirajana yo la verdad que mi intención nunca es la de manchar la imagen de San Bartolomé de Tirajana para nada nada más lejos de la realidad que eso todo lo contrario yo lo acabo de mostrar negro sobre blanco eso fácilmente cualquier vecino puede consultar los presupuestos porque están sometidos a información pública cuando uno incrementa los presupuestos en 18 millones de euros y destina 60.000 euros a BK yo creo que no son muy sociales cuando no destinen ninguna partida para las familias trabajadoras de este municipio por ejemplo rebajando los impuestos bajando los impuestos y nosotros le proponemos una manera puede haber muchas maneras de hacerlo nosotros proponemos la creación del IBI social pero puede existir muchas modalidades cuando no destina ni un céntimo de euro a la promoción pública de vivienda que yo creo que en medida más social que esa no hay ninguna cuando no destina ni una ayuda a nuestros autónomos y nuestras pequeñas y medianas empresas yo creo que un ejemplo también de que no es muy social este presupuesto cuando no destina ni un céntimo de euro a las ONG que han hecho una labor muy importante durante la crisis sanitaria para ayudar a todas aquellas familias que en peor lo han pasado pues yo creo que tampoco son muy sociales entonces tendrá que explicar la señora Narvael la señora alcaldesa a qué se refiere con que sus presupuestos son los más sociales porque si es verdad que ha habido un incremento presupuestario pero no precisamente para ayudar a nuestras familias no precisamente para ayudar a aquellas personas que quieren una vivienda o aquellos autónomos y pymes que peor no han pasado o para nuestros jóvenes estudiantes o que destinen muy poco dinero para mejorar las infraestructuras educativas de San Bartolomé y Terajana nuestros colegios más cositas que quiero hablar con usted de acuerdo era por este comunicado que no llegaba pues entonces no queremos manchar y sobre todo estamos en la fase de alegaciones hemos hecho una serie de propuestas propuestas donde hemos dicho dinero que a morir iban para propaganda y publicidad hemos propuesto que en vez de destinarse para eso se destine para lo que acabo de mencionar ahora mismo y tienen la oportunidad porque yo creo que la mejor manera de ir de la mano del grupo de gobiernos es hacer propuestas y es lo que hemos hecho esperemos ahora que tengan la altura de mira para cuando se vaya a someter a votación esto pues no apliquen el rodillo y tumben abajo todas las medidas que estamos proponiendo que yo creo que cualquier oyente que nos esté escuchando pues no son muy muy desproporcionadas o todo lo contrario son propuestas que yo creo que responden a las necesidades reales que tienen los vecinos de San Bartolomé ¿Apoyaría estos presupuestos si contemplan las alegaciones del grupo de coalición canaria o apoyaría el grupo? Por supuesto que sí Dos cositas más quería hablar con usted una precisamente bueno conocemos esa investigación abierta por parte de la Fiscalía Anticorrupción al área de urbanismo perdón en la que han pedido una serie de expedientes y documentación desde el año 2008 hasta el 2021 ya esto lo hemos hablado con usted pero justo a la semana siguiente pues también conocíamos la investigación abierta también por parte de la Fiscalía pues por los distintos puestos de trabajo que desempeña la actual interventora de este municipio usted después de las declaraciones de la interventora en prensa saltaba un titular en prensa en el que se hablaba de que San Bartolomé de Tirajana si en caso de que estallara Marbella ¿no? o el caso de Marbella se hubiese quedado en nada en comparación con el municipio de San Bartolomé usted pedía pues una comisión de investigación precisamente por estos hechos por una parte la investigación al área de urbanismo y concretamente más a un técnico de este área y por otra parte las declaraciones de la interventora una vez realizadas pues hacían una propuesta de una comisión de investigación le tengo que decir que esto también se lo preguntamos a la alcaldesa no habíamos hablado con usted pero sí hablamos con ella y ella lo que nos decía que no se podía basar una investigación en unas declaraciones realizadas pues por la interventora que ya ellos también estaban investigando pues los hechos de urbanismo ¿no? pero basándose en la declaración de la interventora no veía para hacer una comisión de investigación ¿qué opinión le merece a don Alejandro? no puedo compartir si eso lo ha dicho la señora alcaldesa la señora Narváez pues no lo puedo compartir vamos a ver efectivamente se inicia unas investigaciones policiales por ciertos expedientes en el área de urbanismo también se inicia unas investigaciones policiales porque presuntamente la interventora percibe varios salarios de diferentes administraciones y teóricamente eso no lo permite la ley y ante eso la interventora que para que se haga una idea al oyente no le suena que es eso de la interventora no es cualquier funcionario no, desde luego que no es un funcionario que es un órgano directivo dentro de la propia administración y es un órgano que además tiene una habilitación de carácter nacional es decir el Estado la nombra o la pone ahí en el Ayuntamiento de San Bartolomé para velar por la transparencia y por la legalidad de esta administración por lo tanto no es cualquier funcionario si un funcionario de ese rango dice los medios y además lo dice públicamente lo denuncia públicamente que aquí hay una trama corrupta orquestada por ciertos funcionarios ciertos políticos y ciertos empresarios que supera Marbella y estamos hablando que en el caso de Marbella hubo un espolio de casi 300 millones de euros más de 80 procesados y 45 condenados si eso lo dice la interventora insisto que no es cualquier funcionario dentro de la administración lo que no entiendo es que la señora Narváez no acepte la propuesta que le ha hecho este grupo político que es la de crear una comisión de investigación y investigar y investigar con luz y taquilofo todo lo que está denunciando públicamente la interventora e intentar ir al fondo del asunto y que todo el mundo asuma sus responsabilidades porque la mejor manera de ser transparente no es decirlo de boquilla hay que intentar actuar y le hemos hecho una propuesta concreta oye vamos a crear una comisión de investigación en la que estén todos los grupos políticos que a día de hoy tiene representación en San Bartolomé de Tirajana y vamos a averiguar esto que está denunciando públicamente la señora interventora y la respuesta de la señora Narváez ¿cuál es? deniega y además lo dice en su medio dice que va a denegar la creación de esa comisión de investigación no es un acto precisamente muy transparente pero que casualmente decir en su medio que se deniega la creación de esa comisión de investigación una semana después anuncian en los medios que ha habido un hackeo en el que se han perdido más de 265.000 archivos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y como esto nos recuerda a épocas pretéritas en las que gobernaba también precisamente el Partido Socialista de Nueva Canaria que aludiendo una supuesta demolición o derrumbe inminente de las oficinas municipales que están en el campo internacional pone el traslado de todos esos expedientes a las oficinas donde se trasladaron se perdieron también muchísimos expedientes y como nos suena un poco esto a algo que ya ocurrió en el pasado pues no parece que es casual o al menos tenemos cierta sospecha y por eso vuelvo otra vez a lanzarle el guante a la señora Narváez la mejor manera de disipar cualquier duda sobre este gobierno o sobre la forma de proceder o sobre las actuaciones que haya de ciertos funcionarios ciertos políticos y ciertos empresarios como dijo la señora interventora es siendo transparente y no tratando de evitar la creación de esa comisión de investigación entonces como no creemos en las casualidades volvemos a pedirle otra vez a la señora Narváez que sea transparente que cree esa comisión de investigación y que demuestre a la ciudadanía que aquí no hay nada que esconder y si hay algo que esconder que salga a la luz pública y que cada uno asuma sus responsabilidades ustedes hablaban precisamente también recibíamos esta semana un comunicado al finalizar la pasada semana de este hackeo de bueno lo acaba de decir pero si no le importa me vuelve a repetir o sea para coalición canaria este hackeo este encriptado de distintos departamentos porque también solo ha atacado este hackeo ¿no? a departamentos de la policía local intervención y tesorería si mal no recuerdo sobre todo y aparte nos lo explicaba el concejal de tecnología había afectado mayoritariamente a estos tres departamentos ¿de verdad no creen que no sé porque al final un virus puede llegar ¿no? a ver si efectivamente es casual la mejor manera de disipar cualquier duda es investigando los hechos creando esa comisión de investigación pero cuando se evita se deniega la posibilidad de crear esa comisión de investigación y que ahora de repente yo lo digo esto con mucho respeto pero que San Bartolomé esté en el top tip de los pues de los que hackean que esté el Pentágono que esté los bancos suizos que esté Facebook que esté Google y San Bartolomé de Tirajana esté dentro de los objetivos de los que hackean pues no suena muy creíble entonces lo que le estamos pidiendo insisto una vez más es que sean transparentes y no lo están siendo están intentando de evitar a cualquier precio de no investigar lo que está ocurriendo las declaraciones que ha hecho la señora interventora que son sumamente graves que insisto que no lo ha dicho cualquiera no lo dijo alguien que pasaba por ahí y que no nos comparó con cualquier municipio que nos comparó con Marbella que como acabo de explicar aquello fue para que se haga una idea al oyente la única vez en la historia que el gobierno de España tuvo que quitar a los políticos y crear una gestora una comisión gestora fue en Marbella entonces que nos compare e incluso diga que supera a lo que ocurre en Marbella en San Bartolomé de Tirajana que la señora Narváez diga que no hay nada que investigar que esas son las declaraciones que hace hay una funcionaria que pasaba por ahí pues y que justamente una semana después hay un hackeo donde se pierdan tantos archivos pues bueno usted entenderá que no suena esto muy creíble o como mínimo nos genere ciertas dudas y la mejor manera de disipar esas dudas es creando una comisión de investigación usted vio algo porque usted también perteneció a ese grupo de gobierno vio alguna actividad ya que en un momento dado pueda tallarse de ilegal recibió presiones porque encima usted también llevaba el área de turismo perdón turismo urbanismo es un área que no solo en San Bartolomé de Tirajana ojo pero es muy vista o o vigilada ¿no? pues en absolutamente todos los municipios es un área muy volosa no sé si decirlo así disculpe don Alejandro un área muy golosa usted recibió algún tipo de presiones en aquel momento porque recordemos que también los expedientes que se están solicitando por parte de la fiscalía estaba usted también de concejal de este área en el ayuntamiento bueno en relación al área de urbanismo no lo sabemos realmente porque esto es de oídas ¿no? pero se inicia una investigación policial contra un funcionario en concreto y unos expedientes muy concretos ¿no? más allá de eso las licencias no las otorgo yo ni siquiera yo siendo concejal de urbanismo las otorga la junta de gobierno donde están todos los tenientes de alcaldes incluida la alcaldesa y todas las licencias tienen dos informes uno técnico y uno jurídico y todas las licencias que se llevaron en mi época al menos como concejal de urbanismo todas absolutamente todas iban con un informe técnico favorable y un informe jurídico favorable si usted dice que yo he recibido presiones en mi ejercicio en el gobierno nunca las recibí nunca tuve constancia que ningún funcionario ni cubrieron ninguna trama corrupta al respecto pero ni mi área ni ninguna de las áreas del gobierno pero quizás las presiones las presiones que recibí si fue cuando ejecuté esa sentencia por la que se le dejaba de abonar ese complemento al comisario a la antigua tesorera y al secretario ahí sí recibió recibió tantas presiones que lo tendrá que explicar la señora Narváez si lo quiere explicar porque a modo dirá que tampoco hay que explicarlo mucho que me abocó las competencias que eso significa me quitó las competencias y revocó mis decretos por los que se ejecutaba esa sentencia para quitarle esos complementos específicos a esos funcionarios esa es la única presión que he recibido y no fue presión es que de hecho me quitaron las competencias y revocaron los decretos eso generó una crisis dentro del gobierno y finalmente tuvo que rectificar la señora Narváez y nuevamente aceptar lo que yo había decretado se solucionó internamente dentro del gobierno pero ya que usted me pregunta pues se lo digo con toda claridad me acaba de dejar o sea nunca la recibió por todas esas partes de personas o empresarios que en un momento dado querían fabricar o invertir en San Bartolomé de Tirajana pero sí por parte del propio grupo de gobierno a la hora de retirar esos complementos específicos que además no fue un antojo del concejal por supuesto eso venía con sentencias y no una cuatro sentencias que declaraban nulos y eran sentencias firmes porque se está corriendo la voz que no eran firmes eran sentencias firmes firmes pero no han recorrido por parte y además decreté ese decreto se ordenó o se resolvió o se dictó para ser más exactos en la forma de expresarlo con informes jurídicos favorables que había que decretarlo y dictarlo en el sentido que lo hice que tampoco tome una decisión aleatoria o arbitraria todo lo contrario fue una decisión basada en informes jurídicos a los pocos semanas o meses ya no recuerdo bien el tiempo la señora Narváez la señora alcaldesa decidió quitarme las competencias y revocar esos decretos por los que yo ejecutaba o ordenaba que esos funcionarios esos ciertos funcionarios no debían seguir cobrando esos complementos específicos insisto eso generó una crisis dentro del gobierno que no se hizo pública pero a día de hoy siguen cobrándolo no bueno hasta que yo fui concejal no no porque si es verdad que una vez me revocó los decretos como he dicho anteriormente hubo una crisis lo arreglamos internamente y ella tuvo que revisar el decreto por el que revocaba el mío ella misma tuvo que rectificarse para bueno para que se ejecutara lo que yo había ordenado y cuando lo rectificó no hubo ningún problema y los trabajadores nunca llegaron a percibir siendo yo concejal esos complementos específicos porque así lo decían cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia bueno pues muchísimas cosas en San Bartolomé de Tirajana por ejemplo fíjese usted yo desconocía esta pequeña crisis dentro del grupo de gobierno hombre que que cuando gobierna con que en un cuatripartito yo no era alcalde yo era la tercera fuerza dentro de ese gobierno tenía el margen de actuación que tenía porque esto los municipios son muy presidencialistas es decir que toma de hecho la alcaldía es quien delega las competencias pero son competencias siempre del alcalde entonces tiene esa potestad puede retirarte de las competencias puede tomar otras decisiones aunque tú digas lo contrario y eso es lo que tiene cuando gobierna en un cuatripartito tiene sus cosas buenas pero también tiene sus cosas malas no siempre ¿qué positivo saca don Alejandro de todo lo que ha pasado en San Bartolomé de Tirajana? lo positivo es que no estamos en ese gobierno porque al final la percepción que que me lleve yo y ahora que estoy en el gobierno y veo las cosas más en perspectiva estaba luchando no a favor de los ciudadanos sino luchando en contra de mis socios porque queríamos trabajar queríamos sacar cosas adelante y nos encontrábamos con piedritas en el camino para que nuestro trabajo no saliese adelante y esa es la mezquindad que tiene la política por desgracia y es lo que hay que intentar evitar en San Bartolomé de Tirajana los que han estado gobernando durante 20 años este municipio hablo del Partido Popular de la Agrupación de Vecinos pero también del Partido Socialista Nueva Canaria tenían un pues tenían su coto bien montado y llegamos a una fuerza política que no había tenido representación desde hace muchos años en San Bartolomé de Tirajana y llegamos a trabajar con nuestros errores que no estoy diciendo que no nos equivocásemos en nuestra etapa de gobierno pero si venimos con la intención de trabajar de tomar decisiones de ser serios y eso le molestaba a nuestros propios socios de gobierno de hecho cuando nos echaron del gobierno usted recuerda lo que ella dijo precisamente en su mente falta de lealtad falta de lealtad falta de lealtad y sobre todo que yo parecía el alcalde en la sombra no le estaba gustando la forma de trabajar nuestra porque era una forma de trabajar que era seria comprometida de verdad por el interés general pero yo creo que al final del tiempo pondrán cada uno en su sitio nos ha venido bien estar la oposición y ahora lo que estamos haciendo es fiscalizar pero también insisto hacer propuestas hemos hecho propuestas a estos presupuestos por importe de 6 millones de euros así que hemos trabajado en estos presupuestos para dar una alternativa para mejorar la calidad de vida de nuestra gente con propuestas concretas que cualquiera las podrá seguir en el pleno y ahora yo lo que espero más allá de las diferencias políticas que pueda haber porque tengan altura de mira les tiendo la mano para llegar a acuerdos y sobre todo para colaborar porque yo creo que al final este tema de la política si todos los siempre lo estamos en la rivalidad de los partidos políticos nos olvidamos de lo importante que son los ciudadanos y yo reconozco que hay diferencias políticas pero me importa más mi gente los vecinos de San Bartolomé y yo estoy a disposición de este gobierno para colaborar para ayudar para lo que haga falta siempre y cuando sea por el interés general Don Alejandro Marichal el pleno creo que es esta semana no la próxima semana alguna moción van a presentar porque seguramente salvo alguna noticia muy relevante en el municipio creo que no volveremos a hablar con usted hasta después del pleno alguna moción o todavía no la tienen todavía no nos tenemos listas porque tenemos varias mociones sobre la mesa estamos todavía el equipo trabajando en ella y sobre todo decidiendo cuál vamos a presentar para este pleno de marzo pero bueno siempre van en la misma línea no sé si usted se ha fijado que de aquí para atrás procuramos que la mayoría de las mociones pues vayan avaladas por firma para que no sean propuestas que es un partido político lo que pretendemos que de verdad nuestras propuestas respondan a lo que los vecinos están reclamando y por eso recabamos firma y normalmente pues mucha gente nos apoya en esas en esas mociones y al final a fin de cuentas lo que se trata de esto es darle voz a la gente y eso es lo que pretendemos hacer llevar propuestas que vayan a la idea de responder a lo que quieren los vecinos de San Bartolomé de Tirajana sus necesidades reales y sobre todo dar una alternativa proponer colaborar en cierta medida con este grupo de gobierno aunque tengamos nuestras diferencias porque insisto más allá de esas diferencias está el interés general están nuestros vecinos y en eso tenemos que estar todos pues don Alejandro Marichal secretario portavoz también de coalición canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana como siempre muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios continúen trabajando continuamos hablando muchas gracias a ustedes y buen día gracias buen día igualmente nosotros nosotros